Y vos, vos iniciaste juicio, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento, nada, me quedé, no sabía para dónde agarrar, que te llamé a vos, me diste, bueno, primero me contuviste, me diste el teléfono de tu abogada, llamamos, bueno, hicimos todos los trámites correspondientes, pero no se puede tampoco hacer mucho más que ir tapando el sol con un dedo, porque siempre por algún lado como que se va filtrando, o ya una vez que eso subió, no hay manera de taparlo. Sí se puede ir corriendo para atrás, pero... Flor, Flor, ¿puedo apuntarle a las dos? Sí, sí, sí. Hago un poco del humor y me meto un poco en este espectáculo. ¿Llegaron a alguna pista? ¿Hubo un indicio de dónde podía llegar? Porque tantos años de investigación, ¿ustedes pudieron llegar a algo? Yo no, yo tampoco. Se habló de una persona, que no la quiero nombrar ahora, pero me parece que no sé si era esa persona. Nunca sabremos quién fue, si fue una aventura, una estupidez de una persona, si fue algo más... No sabemos, el daño está hecho, el daño está hecho. Hay otras mujeres que también sufrieron este daño y bueno, creo que también... ¿Ustedes habían cambiado el teléfono? ¿Habían perdido el teléfono? No. Nada. En mi caso fue de una computadora que se había borrado todo. Ahí empezamos a entender qué era la nube. Claro. Yo empecé a entender ahí recién qué era la nube y por qué muchas veces sube a la nube y quedan cosas ahí, incluso cosas que te mandan, todo sube a la nube. No hay que vender más computadoras, chicas. Usted la de mesa ratona. Más allá del primer hecho que hubo un delincuente o dos delincuentes, el que hoy utiliza una imagen de esas características de usted o de cualquier otro, es tan responsable y basura como aquel primer delincuente. Eso tenemos que desarrollarlo siempre. Bueno, yo sí tengo cinco juicios, uno es contra Google y Yahoo por los buscadores porque nos frenaba la búsqueda, eso es un debate que nos debemos. Bueno, hay otras partes del mundo, eso ya está legislado. Vos no podés buscar dentro de Google o Yahoo en Estados Unidos, por ejemplo, si es un contenido prohibido, un contenido que fue robado. Y después, en mi caso, no sé qué te pasó a vos, pero en mi caso hubo tres diarios en ese momento que me pusieron sin pixelar en su tapa. No, chicos, pero ¿saben qué? Con imágenes del video. Ahí hay un tema, digamos, ahí hay un tema que es muy concreto y que tiene que ver, porque hay dos niveles, uno el nivel legal y otro, un debate que yo creo que los medios nos tenemos que dar y que es el nivel ético. El ético nos corresponde a nosotros. Y bueno, está bien. Nos corresponde a nosotros. Y en ese sentido, el nivel legal tiene que ver con los grandes buscadores que claramente se llenan de guita. Y nosotros, como periodistas, pero eso viene después. El daño. Eso viene después. No necesitás una ley para saber el daño que le está haciendo una mujer, básicamente. Pues eso, ¿eh? En eso tienen razón. Las chicas... Es pegarle trompada a una mujer. No, y además también... Es el mismo daño. Era otra época, es real lo que dicen. Sí, pero también sigue pasando, no sé qué sentís vos, pero sigue pasando que yo me sentía culpable. Es la violencia, la víctima no hubiera... Como si yo fuera la victimaria y no la víctima. Totalmente. Yo me acuerdo claro en ese momento que me hizo una nota Santi del Moro que estaba infama todavía. Y yo estaba así, encorvada, como tapándome por la culpa de que había hecho algo malo. Me sentía, no sé, sucia. No sé cómo explicarte. Sí, sí. Me pasó lo mismo. Me sentía absolutamente mal culpable. ¿Qué es lo que hice? Quería pedirle perdón a todo el mundo. Me sentía mal con mi familia. Es decir, para mí fue como, viste, algo que viene, te desmorona y no sé, no sé, si me volvería a pasar, no sé. En ese momento lo pude llevar adelante, pero ya te digo, a mi marido le hizo muy mal. Él quería, no sé, irse a vivir afuera, no sé. Quería escapar. Yo me acuerdo que vos me contaste que tu marido estaba muy mal. También nosotras, si bien tu marido te ayuda y te acompaña en tu profesión, nosotras somos las que de alguna manera sabemos entender el juego de los medios. Sí. Igualmente esto es algo inentendible. A mí me pasó también lo mismo que a vos. Yo estuve mucho tiempo sin salir a la calle porque siempre pensaba que quien me cruzaba estaba pensando en el video o que había visto mi video. Y además en ese momento muchos hombres, no vamos a dar nombres, de periodistas hombres, hablaban mucho de nosotras y desde un lugar despectivo muchas veces y de un lugar que no correspondía, que hoy no lo harían. Hoy no lo harían porque por suerte hay otra conciencia de eso. No lo harían porque no lo piensan, sino porque quedan mal. Porque quedarían mal.